Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Minecraft llamada Reskillable El día de hoy seguiremos subiendo las habilidades, que ya solo nos faltan 3 Hoy subiremos esta al máximo y probablemente magia a nivel 28 o así Y el siguiente capítulo subiremos esta al máximo Y pues creo que sí, ¿no? Creo que me faltan grabar dos videos Entonces hoy este, el siguiente este, después este y el último capítulo probando habilidades que me faltaron o algo así, ¿no? Ya veremos Vamos a ver entonces ahí a subir defensa, que es lo que tenemos que hacer al máximo Ahí está Y compré esta de... Ah, no me falta magia Tenemos que el giro de efecto Ser golpeado por un monstruo mientras tienes una poción con efectos positivos Tiene probabilidad de propagar la mala versión de esos efectos al atacante Pero como no usamos pociones en esta serie ni nada, pues eso no lo veremos No sé, ¿subir magia o building? Tal vez quizás building, ¿eh? Se preguntan por qué Es para que así el último capítulo Este, bueno, el penúltimo subo magia al máximo Y el último capítulo compramos las habilidades que nos pedían magia, que son varias Y ya, pues las probamos, ¿no? ¿Aquí queda? Recuperación perfecta Los bloques que ropeen sus componentes como la glowstone siempre ropearán suficientes para reconstruirlos Esto viene muy útil en alguna serie survival y demás, pero... Aquí la verdad me vale un poco Pero igual la podemos probar con... Con la glowstone, creo que agarre Y transmutación Deslocar la habilidad para la fruta chorus De usarla O de ser usada como transmutador de bloques Y transformar algunos bloques en otros Ya lo comprobaremos Hoy vamos a subir este entonces ¿Oye, qué fue? La defensa, ¿verdad? Defensa Y subimos esto Hasta nivel 28 o así No, yo creo Ahí así Quedamos en master Podemos comprar esta No sé cómo ponerle el título al video, pero bueno Bueno, defensa máxima, ¿no? Pero ya que compramos la habilidad también También quiero comprobar eso de... De la recuperación perfecta, ¿no? No creo que si agarre glowstone ¡Ja! Nada más agarre tres Maravilloso Bueno, podemos ir al nether a comprobarlo No realmente La miniatura Ahí así con la glowstone Haciendo referencia a la habilidad Es que sí entendí la referencia Y la defensa máxima Pues es este... Ay, nuestra armadura realmente, ¿no? Y a ver si me cambio la de diamante O no realmente A estas alturas yo creo que no importa Pero bueno Ya veremos Vamos al nether Porque seguro hay más glowstone Vamos a ver... Bueno, espérate el mechero Por si acaso Aquí está No lo veía Vamos A ver qué tal Soñé por la entrada de cerca Había glowstone Donde agarre estos tres Nada más que ese día fue un fail Porque no había comprado la habilidad Ahora como ya la compramos Podemos probarla Está comprada, ¿no? Ahí está Vamos a comprobarlo entonces Aún soy bien enfermo Por si me escuchan así como Pues mormado Y así con la nariz tapada Y todo Es por eso, ¿vale? A ver, el glowstone era por acá abajo Sí, vaya Ahí A ver si había bajado por aquí Ya veo que no Ok, vamos a agarrar entonces la glowstone Y me debe dar cuatro Voy a tirar esta Me debe dar cuatro cada que rompa uno Porque según yo se craftea con cuatro, ¿no? Y mira, se craftea con cuatro Entonces cada uno que rompa Tendría que irme dando cuatro Pues sí Eso está perfecto O sea, eso en una serie Sobre todo vendría muy bien, ¿eh? La verdad Porque cuántas veces quitas glowstone Y no te queda para volver a hacerla Entonces eso viene muy bien Volvemos a la casa Yo creo que terminamos Compramos Usuimos una habilidad al máximo Este, compramos Digo, usamos una rama de habilidades al máximo Y compramos una habilidad de otra también Entonces no está nada mal Pero pues bueno, es todo lo que haríamos hoy, ¿no? En dos capítulos, si no me equivoco, terminaríamos la serie Entonces espero que la estén disfrutando Y que quieran terminarla de ver, ¿no? Nos vemos gente Aquí yo me despido en la casa Y voy a ir a farmear fuera de cámara un poco más de XP, ¿no? Gracias por verme Espero que ya saben que puedan apoyar con likes, comentarios Suscribiéndose, compartiendo Siguiendome en redes sociales O checando mis otros canales Que los dejo en la descripción en mi link to it Y también dejo listas de reproducción Que les pueden mostrar en la descripción Y arriba en tarjetas De esta serie Y otras series de mod que hemos traído Y por si quieren ver más contenido mío Lo agradecería muchísimo Sin más, pues me despido por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en otros videos Gracias por verme Y adiós Gracias por ver el video